La última temporada de Al Fondo Hay Sitio llegó a su fin, pero sus protagonistas no dejan de hacer noticia, como Julián Legaspi, quien se acaba de convertir en padre hace algunas horas, o, en este caso, como lo que viene pasando en el corazón de Erick Elera. Efectivamente, Erick Elera no tiene reparo alguno en gritar su amor a los cuatro vientos. Y es que el popular niño cara de pez ahora posa de lo más feliz con una anfitriona, de nombre a Jason Pastor, quien también participó en Al Fondo Hay Sitio como extra.